Ha reconocido la sentencia en contra de Gabriela Zapata, 10 años de cárcel, es lo que ha dictaminado el Tribunal de Sentencia. Estamos con el doctor Walter Carlos Torrico, abogado de Gabriela Zapata precisamente para poder conversar sobre esta sentencia. Por supuesto que hemos buscado la contraparte, ha terminado esta madrugada, en realidad este proceso y no hemos podido hablar con el fiscal, pero estamos tratando de ubicarlo con nuestra unidad móvil. Doctor Torrico, ¿qué implica en estos 10 años que se decide? ¿Qué implica todo este proceso? ¿Cómo ha sido asumido por Zapata y por su defensa? Bueno, para nada, lógicamente ha caído bien esta sentencia de los 10 años, pero es una sentencia a criterio nuestro, sentencia política en este caso, porque los argumentos legales se han esgrimido súper abundantemente. Y bueno, lamentablemente se emitió una sentencia a criterio nuestro vergonzosa, porque no se ha ajustado para nada a aspectos de orden legal, más al contrario se ha forzado la norma. Y prácticamente el tribunal y el fiscal se han inventado lo que son algunos elementos, digamos, que han considerado al momento de emitir la sentencia. Dentro de los tipos penales se establecía 10 años de cárcel como el tiempo máximo, y es ese tiempo máximo el que se le ha dado a su defendida. Es el tiempo máximo. Por ejemplo, le doy un ejemplo. El delito de legitimación de ganancias ilícitas tiene como componente el artículo 185 bis y el 185 ter. El 185 ter es la norma que regula la forma de investigación de este tipo de delitos. Y dentro de esta norma, dentro de esta modalidad de investigación está el que como elemento probatorio indiciario tiene que tener un informe de la unidad de investigación financiera. Ese aspecto durante la audiencia de juicio oral no se ha producido, no ha existido. Otro elemento muy importante que cualquier estudiante de primer año de derecho conoce, que para el delito de legitimación de ganancias ilícitas tiene que existir la modalidad y la conducta en el cual, y la forma en la que han subsumido la conducta, en este caso mi cliente, la señora Zapata, para que esta legitimación se subsuma como tal, el artículo 185 bis establece, pero tiene subtipos penales, vale decir, tiene que ser legitimación en relación a un verbo, por ejemplo, que esté vinculado a casos de terrorismo, tráfico de drogas, corrupción, etcétera, etcétera. Y esos aspectos no se han manejado para nada. Antes de la lectura de la sentencia todavía entró en polémica el tema de hacer la inspección ocular a la casa de Zapata, donde ella establecía que habían documentos muy importantes que hubieran comprobado, que hubieran demostrado que las ganancias, el dinero que ella tenía era producto de otros trabajos, de esta relación que tenía con el empresario este chino que llegó a nuestro país. ¿Qué quedó eso? ¿En qué quedó eso? Bueno, en realidad el tribunal lo que ha resuelto es precisamente vulnerar ese derecho. Ese es un derecho que tenía mi cliente, la señora Zapata, toda vez que la inspección y reconstrucción a ese inmueble hubiera generado el colectar otro tipo de elementos probatorios que demuestren otro tipo de aspectos. ¿Esos documentos no se lograron... No se han logrado recolectar, toda vez que el juez ha determinado arbitrariamente desestimar la inspección y reconstrucción, vulnerando de esta forma el derecho a la defensa y sometiéndonos a un proceso de indefensión, en este caso. Yo le decía más temprano, no es el final de la historia esta, la que ha ocurrido esta madrugada, los 10 años de cárcel. Todavía hay pasos legales, procedimentales que puedan aplicarse dentro de los próximos 15 días. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, lo que se va a plantear es la apelación que corresponde por norma, pero lo peligroso de esta sentencia, considero yo como un criterio netamente jurídico, no político, es que al sentenciar por legitimación de ganancias listas, tienen que establecer el delito precedente, tienen que establecer dónde se ha generado la supuesta recaudación de esos dineros aparente mal habidos. Y eso quiere decir que alguna autoridad de Estado tendrá que demostrar si existe o no contratos lesivos al Estado y ese daño económico al Estado. Es un ámbito muy peligroso en el cual ha ingresado la Fiscalía y lo que es el juez o el tribunal de la causa. ¿Cómo asume la defensa de Gabriela Zapata lo ocurrido con el resto de los implicados? Zuleta, Alegría, Cristina Choque, el tiempo que se les ha otorgado. Bueno, a algunos de ellos les han reducido algún tipo penal en este caso, pero eso está dentro de lo que considero es el aspecto de la defensa de cada uno de ellos. Nosotros nos vamos a abocar estrictamente a lo que es la situación jurídica de la señora Zapata. Son 15 días que tienen de plazo para la apelación. Cuando se habla de legitimación de ganancias ilícitas, ¿en qué basa su acusación el fiscal? ¿Cuál es el fundamento de la acusación del fiscal que finalmente es asumida por el tribunal de sentencia? El fundamento es que los hechos se han suscitado en lo que es el Salón BID del Ministerio de la Presidencia y que se habían generado en ese lugar reuniones y se habían concertado acuerdos para suscribir contratos. Por eso les decía, lo peligroso de ese criterio es que contratos, ¿en qué relación? De la empresa CAMSE, algunas empresas privadas en relación al Estado. Pero quien suscribe esos contratos, eso es lo que están poniendo en mucho riesgo algunas autoridades del Estado. Por eso le digo, nosotros no vamos a entrar en el tema político, es netamente jurídico este tema. Tenemos preguntas desde Santa Cruz. Buenos días, Gabriel Oviedo. Gracias, Jorge Tejerina. Saludamos a nuestro invitado, abogado Torrico, que es lo que opinan a propósito de los años de sentencia recibida por Gabriela Zapata. ¿Qué acciones van a tomar de aquí en adelante? Bueno, lo que consideramos que es un exceso por parte de los jueces y el fiscal en cuanto a lo que han establecido como condena. Y como les decía, es un aspecto muy forzado, muy político, muy amañado, digamos, porque fundamento de orden legal no tienen para nada. ¿Cuál es la situación económica de Gabriela Zapata en la actualidad? ¿Cómo usted tal vez va a poder cobrar sus honorarios, tomando en cuenta la situación? ¿Cuál es la situación por la que ella ha dicho atraviesa en estos momentos? Bueno, en realidad en relación a lo que son honorarios profesionales, no son honorarios profesionales significativos. Y la situación de ella es un tanto difícil, ¿no? Porque está más con el apoyo familiar en este caso. ¿Cuál es la situación jurídica de Gabriela Zapata? Este es uno de los procesos. ¿Hay otro por trata y tráfico? El de trata y tráfico están manejando otros abogados en este caso. Yo soy contratado específicamente para esta fase final y lo que son los recursos de apelación y casación. Muy bien. Gabriela, hasta más adelante. Hasta un próximo contacto, Jorge Tejerina. Agradecemos mucho al abogado Walter Carlos Torrico por estos minutos que nos ha dispensado para hablar precisamente sobre esta sentencia. Diez años de cárcel para Gabriela Zapata. Como usted ha escuchado, se van a tomar algunos... Se van a hacer los recursos que la ley franquea, que la ley prevé para este tipo de casos. Nosotros seguimos acá en la revista. ¿Sí? ¿Seguimos?